Recordemos que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU describió la violencia sexual en este país como muy poco denunciada y en gran medida impune en un desgarrador informe publicado que se documenta y documenta los casos de violación y relaciones sexuales forzadas con los miembros de pandillas. Vamos a hacer contacto con la directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, Astrid, bienvenida a Mirador Mundial. Y ahora sí, quisiera empezar preguntándole, ¿hay una luz quizás al final del túnel o será que la escalada de violencia se va a extender por mucho tiempo más? Bueno, en primer lugar creo que es importante mencionar que la crisis actual que está viviendo Haití es una crisis resultado de décadas, de décadas de inestabilidad política, de pobreza extrema, aunado con desastres naturales, el debilitamiento de estructuras estatales, ¿no? Y también creo que es importante mencionar que muestra también la ausencia de un compromiso decidido, de un compromiso robusto de la comunidad internacional, ¿no? Lo que ha dejado a la población vulnerable a la violencia que hoy estamos viendo y que está copando las portadas y los medios internacionales. Pero en cuanto a la violencia creo que también es importante poner en la mesa que la violencia actual es un síntoma, es un síntoma de problemas estructurales, de problemas históricos, de fallos sistémicos que deben de ser analizados y enfrentados con responsabilidad tanto a nivel local como la corresponsabilidad internacional, ¿no? Entonces, en esa línea lo que tú decías creo que es importante abordar esta crisis de esta forma integral con una perspectiva de derechos humanos y que las soluciones que están en la mesa ahora discutiéndose por líderes de la política local y estados que están preocupados por lo que están pasando, que esas soluciones estén tejidas con un enfoque antirracista, con un enfoque de género y que las soluciones se centren en el liderazgo de la sociedad haitiana justamente para evitar cualquier acción que pueda perjudicar aún más la población, ¿no? Ya hemos, pues el mundo entero ha visto como poner curitas o medidas insostenibles o poco permanentes en el tiempo, solo ha traído la negación de derechos de forma sistemática a la población haitiana, ¿no? Entonces ya es hora que el pueblo haitiano pues tenga acceso a sus derechos y ya es hora también de tejer soluciones sostenibles que tengan en el centro los derechos humanos, ¿no? Astrid, más de dos semanas después de que dimitiera el primer ministro de Haití, pues aún se desconoce cómo será el Consejo Presidencial de Transición, pero ya se sabe que habrá desafíos como por ejemplo el tráfico ilegal de armas que ha fortalecido a las pandillas. ¿Qué otros desafíos se vienen de aquí en adelante? Bueno, creo que al ver el problema de forma integral, por un lado tenemos el tema de seguridad que claramente es un tema importante que debe ser analizado de forma holística, pero también está el desafío sobre cómo, por ejemplo, fortalecer el sistema judicial haitiano. Otro desafío también es cómo garantizar un derecho, un desarrollo económico y social que se materialice también en derechos humanos para toda la población en Haití. Y un tema importante, lo que se habla muy poco, es que es importante también, hemos desde Amnistía Internacional documentado por años el trato discriminatorio y racista y aporofórico que enfrenta la población haitiana en movimiento a lo largo de las Américas, ¿no? En ese contexto, pues nuestra organización ha documentado barreras para solicitantes de asilo y personas refugiadas haitianas que huyen de la violencia en toda la región, ¿no? Claramente la ola de violencia que se está viviendo también puede empujar nuevos momentos importantes migratorios. Y ante esto es importante que los estados también, que están conversando en estos momentos tan importantes para diseñar y tejer esa estrategia para tener una solución sostenible para mejorar la situación en Haití, también suspendan los retornos de las personas que llegan a sus fronteras pidiendo protección internacional, ¿no? Y que detengan también sus políticas racistas y aporofóbicas para que puedan estas personas tener acceso a procesos justos para la protección internacional que se merecen, ¿no? Esto es un elemento fundamental que no debe dejar de lado en las discusiones que se están teniendo en la actualidad para mejorar la situación haitiana en su conjunto. Es que precisamente esa escalada de violencia pues ha provocado ese éxodo del que estabas hablando de la capital, pero no solo afecta al país, no solo afecta a Haití, afecta a toda una región, ¿no? Pues debería ser un problema hemiférico. Entendemos que la Organización de Estados Americanos la próxima semana en el seno del Consejo Permanente pues estarán discutiendo una resolución, ¿no? Esperamos que esa resolución justamente integre el tono medular y hemiférico que tiene esta crisis y todas las aristas que tienen, incluyendo los derechos de las personas haitianas que solo buscan protección en otros países. Y ahí es un llamado específico, ¿no?, a estados de las Américas como Estados Unidos y República Dominicana justamente, ¿no?, a garantizar que las personas haitianas no sean rechazadas en frontera y tengan acceso a procedimientos de asilo justos, ¿no? Entonces, claramente, si no se teje una solución integral, pues estaremos viendo lamentablemente cómo el pueblo haitiano en unos años más puede llegar a sufrir otra crisis de esta misma magnitud. Por lo tanto, estamos en un momento fundamental donde tenemos que analizar de forma cuidadosa cada una de las piezas que están en la mesa y los retos históricos y estructurales que nos han llevado a ver sufrir nuevamente a la población haitiana esta crisis que está enfrentando. Ya por último y para terminar y con esta información, Canadá desplegó alrededor de 70 soldados en Jamaica este viernes para entrenar a las tropas que formarán parte de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. Dicen que serán entrenados en habilidades básicas de mantenimiento de la paz, primeros auxilios de combate y también en ejercicios de integración. ¿Urge la ayuda y el apoyo de diferentes países también en este sentido en el militar? Bueno, en la respuesta integral hay una corresponsabilidad. Creo que la comunidad internacional no debe olvidarse que hay una corresponsabilidad para enfrentar lo que está ocurriendo aquí. Ahora, con el tema de la resolución 2699 del Consejo de Seguridad, donde se autoriza ciertamente el despliegue de esta misión especial de seguridad, es importante recordar que las soluciones militares o intervenciones externas no han abordado de forma histórica las causas de la crisis. Y por ello hemos visto cómo lejos de avanzar a una estabilidad sostenible, han dejado a su paso violaciones de derechos humanos que continúan hasta el día de hoy en la impunidad. Hemos observado cómo existe una historia preocupante de abusos de impunidad asociadas a intervenciones multinacionales o extranjeras en Haití, que incluyen, por ejemplo, la epidemia del cólera, la explotación y abusos sexuales sin rendición de cuentas, el uso excesivo de la fuerza. Todas estas cuestiones deben tenerse en cuenta en todas las decisiones que tomen tanto los países donantes como los que se involucren de una u otra forma en el despliegue de las fuerzas en Haití. Pero como decía antes, la seguridad es importante, pero es una arista de una situación mucho más compleja y que debe ser abordada con esa seriedad. Bueno, pues muchísimas gracias. Se nos queda un poco más claro el panorama en este momento en Haití, la difícil situación que se está viviendo en el país y los próximos meses, los próximos días, que serán claves para determinar cuál va a ser el desarrollo de la situación allí. Muchísimas gracias. Era Astrid Valencia, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional desde la Ciudad de México.